Quiero saber si tú volverás algún día a mi lado No puedo entender cómo pudo suceder Si los dos nos amamos, nos amamos Dame una señal, dame la posibilidad De tenerte aquí, en mi piel una vez más Te pido que vuelvas Que me falta el aire si no estás aquí Que no encuentro la manera de ser feliz Sin ti yo no soy feliz Te pido que vuelvas Porque sin tus besos no podré vivir Y mi corazón ya no puede latir Sin ti no podrá latir Te pido que vuelvas Dame una señal Dame la posibilidad De tenerte aquí, en mi piel una vez más Te pido que vuelvas Que me falta el aire si no estás aquí Que no encuentro la manera de ser feliz Sin ti yo no soy feliz Sin ti yo no soy feliz Te pido que vuelvas 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 No